vamos buenas noches ah ¿quién se conecta? vamos a ver ¿quién se conecta? ¿quién primero se conecta? vamos a ver hola estrella hola Angie ¿cómo están? ay no ay no hoy ando hoy ando con vamos a cortar hola Trini ¿cómo estás? bonita noche hola Marcela hoy sí llegué dice si es cierto anoche me abandonó que me ha abandonado anoche ay como que me sentí cansada ahorita hola milagro buenas noches buenas noches voy a voy a entrar por allá mi tela porque ya me hacía falta mi telita ay pues me siento un poquito cansada no estamos bien ay no buenas noches voy a hacer unas unas mariposas sencillas miren que ni peinada ando con tremendo chongo voy a hacer unas mariposas sencillas espero que les guste mucho que les guste la idea de lo que vamos a hacer y pues más que nada que si les gusta que lo pongan en práctica voy a hacer unas mariposas bueno yo digo sencillas en el sentido de de que son como que como que fácil hacer pero están muy bonitas están espectaculares se ven súper mega elegante porque voy a combinar foamy con cartulina ay pero siento que me entró la bostecedera voy a esperar a ver que me traigan rápido mi café porque no es posible que me ande acá con la bostecedera voy a poner esto ya saben llegando y compartiendo ay dije cualquier cosa les voy a dar por ahí una idea y ustedes me dicen si la quieren siempre y cuando ustedes compartan y compartan compartan mucho y quizás le pongamos la mariposa a la red ahí miren ya vieron el arreglo que está aquí por aquí fue el que hicimos anoche espero que me alcance esto ahí está miren van a ser en color lila y color rosado las mariposas pero le voy a hacer unas combinaciones espero que les guste mucho un cafecito un chocolate si ya mandé ay yo creo que me abrumé ya mandé ya les dije que me hagan mi cafecito dije mi cafecito que entra al aire en 3, 2, 1 así les dije a ver a quien les gustan las mariposas quiero ver muchos corazones a ver a quien le gustan las mariposas y esas mariposas están espectaculares para este arreglo ya vieron este arreglo que está por acá el que hicimos anoche ya vi que les gustó ya vi que les gustó como que es buena la idea de la pijamada ¿verdad? miren esta es la primera son 3 ay ya me está contagiando a mi nada más sueño con el café les da sueño con el café fíjense que que si es cierto muchas personas muchas personas dicen que el café le quita el sueño y otras dicen que les da entonces imagínense ay si es contagioso que horror que horror conmigo de veras ahí está cualquier cosa me cubro que quede cubierta aquí está miren vamos entonces a marcar esta la mayoría digamos ya está fíjense que me gustó un moradito ay espectacular no sé ni dónde lo compré y creo que solamente me van a alcanzar para dos maripositas y esto lo que tiene es que a este foamy le tengo que pintar las orillitas las mariposas me encantan en serio cari ahora vas a ver que van a quedar bien divinas resulta que estuve buscando foamy de color lila porque yo juraba que tenía foamy de color lila y que no tengo foamy de color lila y miren ya vieron y dije pues vamos a ver aquí nos alcanza como andan andado para arriba para abajo no sé me abrum ay no ya la no me di cuenta de las no me di cuenta de las 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 como se llaman las antenas 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 de las maripositas hola claus saludito bonita tarde saluditos a mi me da más ganas de trabajar cuando tomo café ay si que rico no hombre esos días que estuve trabajando con seidy era café tras café tras café y déjense de eso la coca con lo caro que ya está la coca ya creo que que si hago cuentas de lo que ganamos que barbaridad todo se nos fue en coca verá que no si es que aunque sea frío el cafecito aunque sea frío miren vamos a cortar estas ay aquí está y le vamos a ahorita tengo que ver que mi corte quede en la parte de de abajo o por fuera no sé como pudiera decir super grande si van a ser bonita van a ser bonita me las pidieron dije ay no tienen que quedar bonita tienen que quedar bonitas esas mariposas pero la orillita creo que si la voy a tener que pintar porque si se ve blanco verdad hoy vamos a hacer unas maripositas pero ahorita van a ver como la vamos a combinar no las pienso yo difuminar digamos porque voy a trabajar con color diamantado pero si ustedes se ponen de chulas bonitas y de preciosas de compartir y quieren que yo difumine una mariposa en color diamantado lo voy a hacer pero ustedes me van diciendo ustedes me dicen si me dicen no porque primero van a ver como voy a hacer esta primero vean como las voy a combinar estas es que fíjense que a veces como dicen los sencillos se ve igual bonito súper elegante entonces esos ahorita se van a ver como tipo sencillas pero espectacular bonita hola bendiciones a todas especialmente a usted muchísimas gracias hilda maría saluditos donde quedó el marco ay hoy no dio ganas hoy me andan doliendo mis ojos y hace rato nada más ahí me me dio di una manita de gato solo me pinta mis ojos hoy hasta me di cuenta que hasta la se me olvidó y luego dije ay no dije no tengo ganas tuve a punta de ir y maquillarme pero dije no 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 saben siento que me duele un poquito la cabeza entonces dije no y como tengo que entregar de todas maneras el trabajo que ya me lo vinieron a buscar buenas noches saluditos desde saltillo coahuila méxico saluditos fíjense que siempre se me olvida decir igual de dónde soy ya la mayoría me conoce de dónde soy pero a veces hay chicas nuevas y se me olvida decir que que bienvenidas sean todas ustedes las nuevas las antiguas las todas aquí a la página y soy de Chetumal Quintana Roo méxico hoy hemos tenido un día lluvioso lo bueno que ha estado refrescando un poquito no se ve bien conocí verdad que sí como dicen hola julie como dicen la que es linda es linda y la que no pues bye bye la que es linda es linda de las tres que voy a usar digamos que la mediana no la estoy poniendo en tenitas así que vamos a ver qué tal espectacular se van a ver estas mariposas y ya me dicen qué color la hacemos pero ya con difuminado debo de tener unos brillosos ahí claritos oscuro hola ya que saluditos qué gusto gracias 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 fíjense que siento hasta mis ojos hinchados miren a quién les gusta ay está preciosa cuántos quieren las mariposas ya vi que son muchos que quieren mariposas hola ceci saluditos gracias por compartir muchísimas gracias fíjense que eso está excelente para hacer cómo se dice para decorar igual de 15 años con mariposas en las mesitas van a estar espectaculares oye ya casi por segunda vez la vienen a buscar la clienta la mariposa y yo no la he terminado está súper si yo quiero una mariposa sí a mí me encanta pero no las puedo recortar ay Angie entonces te las mando en listas te las mando junto con tus moldes ya listas no y el recortado que viene ahorita que siento que hasta me duele mi dedito pero pues están bonitas que puedo hacer le pinto las orillas yo creo que mejor ya no tengo ganas de pintarle las orillas es que si no nos va a llevar tiempo miren porque es foamy blanco y lo pinté de color lila yo creo que se va a ver bonito así ¿verdad? ustedes díganme apóyenme ok vamos a ver esta esta es la mediana bueno en realidad son dos son dos medidas es color blanco es foamy blanco solo que como no tenía el color lila lo pinté lo pinté de ambos lados entonces ponemos a ver a orillas y cuando termine te pones unas rebanadas de papa para que descansen tus ojos uy y si si tengo papas si de hecho se lo siento hinchado miren voy a ver yo según tratando a ver si me alcanza voy a ponerlo por aquí eso tienen antenitas pero no le voy a poner antenitas hola susy ¿cómo estás? tienen antenitas pero no le voy a poner antenitas a estas brillosas este color está espectacular y es el único que tengo saben el único que me queda de un chichito de hace tiempo que pedí foamy a claus pineda me queda solo este color está espectacular por ahí encontré otro color pero tampoco se como se dice a ese no le voy a hacer las antenitas a ese solamente hasta por aquí le voy a cortar miren hasta aquí las antenitas no se las voy a poner y voy a ver si es que no me va a salir la otra por más que le busco creo que no me va a salir la otra quiero que me alcance para tres pero no por más que le busco le busco le busco bueno no importa voy a poner va a ser una va a quedar una diferente porque por más que le busco no me sale no me sale ahí está ya vieron mi angelita notan algo raro en mi angelita algo divino alguien nota algo no me digan que corté con esa tijera y esa tijera es de tela ahora tengo marcada alguien nota algo hermoso en angelita a ver vamos a ver listo chatas está está bien hija se cuidan coman mucho por mí jajaja parece parecen girasoles una luz está bien flaquita coman rico y por mí jajaja girasol girasol si la angelita tiene girasol si la han visto la angelita tiene girasoles pequeños nunca se las he mostrado de cerquita fíjense que hace rato igual hice un video en un grupo cerrado que tengo igual se veía así la luz y la quise mover quise mover y no limpie mi cámara porque dije creo que mi cámara está creo que mi cámara está mal pero no miren es la luz que siempre hay la luz que es pero me llama la atención o sea como se ve o sea de verdad como si fuera un verdadero ángel se acuerdan que les dije que es un ángel de la guarda entonces tiene ese resplandor la luz no sé por qué hoy se le pegó la luz pero parece un ángel mira iluminado iluminado que de verdad que parece como que del cielo tiene una luz como y es la lámpara de la luz la lámpara que le da un reflejo no sé si han visto los rayos del sol bueno se le ven dos rayos de sol hola Ana saludito gracias se ven como dos rayos de sol que la están iluminando y traté de mover y y no o sea por más que movía la cámara se seguía viendo entonces fue que dije pues la dejo así verdad miren este es otro color igual está espectacular está muy muy bonito y aquí tenemos otro color pero la voy a hacer con esta porque esta se acerca más a lila se acerca más a lila y vamos a hacer uno más ya las dos están recortadas cosas no había visto eso pero sí maestra parece un ángel sí de verdad que sí hoy se ve espectacular hoy se ve espectacular me da me da no sé así de bonito digo yo entre mí de algo me está protegiendo verdad bonita noche bendiciones desde santa cruz argentina saludito rosa buenas noches maestra es foamy de dos colores ese es foamy en diamantado ese que les acabo de mostrar es foamy diamantado pero voy a combinar digamos como que tres colores con con el con este solo que esa no lleva antenitas la mediana esta o la de en medio no llevan antenitas saludito hasta colombia profe a que a mi nieta le gusta el angelito ella se llama como usted flor me la manda un saludito ella está saludito en marzo para en mi tocalla flor muchas bendiciones gracias por estar acá hermosa gracias gracias mira está hermosísima la angelita ahora sí que sí es que igual si tú dijera bueno si siempre estoy a esta hora bueno no a esta hora pero pues siempre son las mismas luces la misma todo y cómo es que hoy está iluminada si siempre prendemos las mismas luces siempre hay todo lo mismo y fíjense que hoy está ella protegiéndome de algo con su bendición no está espectacular me gusta regálame las medidas me gusta su método regálame las medidas de las maripositas claro que si yo les comparto ahí los moldecitos y les digo que esa no lleva entendida pero ahorita van a ver cómo es que la vamos a armar son lilas y son rosas solo que las rosas ya están cortadas todas cortadas cortaditas qué hermoso trabajo tiene moldes de mariposas y cuánto cuestan los moldes normal de la caja de ticas en 120 y si tengo viene las viene las aquí mire por aquí hay una mariposa es la más grande de ticas por aquí está la mariposa y viene con alas de ángel y este es otro molde miren este viene es de la misma medida solo que este tiene así y ahorita vamos a usar en cartulina efecto espejo esa es cartulina efecto espejo hay cartulina diamantada y hay cartulina aerógrafa saludito a pati bendiciones igual hasta formosa argentina y es cartulina que vamos a combinar con los con los moldes con el foamy si no tienen cartulina no quieren usar cartulina pues se usan foamy en escarchado normal solo que yo ahorita como tengo la cartulina a la mano dije ah lo voy a combinar con cartulina bendiciones mayitas saludito envío envío tiene envío a nicaragua no no hay envíos a nicaragua ahorita no hay envío bueno de mi parte de mi parte no hay envíos a ningún país de yo de flora que está está muy bonita esta dice yo hago mariposas pero de cartulina y caladitas y caladitas fíjense que yo tengo la máquina y en un momento quise hacer así cortada pero luego dicen ahí luego me freseo con mis aparatos multicaros dije pues bueno vamos a cortarlo normal ese ya la tengo marcada ya la tengo la la transferí acá yo a veces veo que muchas igual como que si van marcan de la parte de atrás y cortan y llegando y compartiendo saludito y bendicidas la ciudad miguel alemanta maulipas un poquito enferma como va a ser mary como va ese proyecto como va el proyectito ahí está mira yo siempre recorto por encima de 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 la cartulina igual que por el foamy diamantado si se dieron cuenta muchos se recortan por la parte de atrás yo siento que no puedo y el corte queda diferente al menos que tengas un estupendo pulso pero yo no tengo yo tengo mi pulso de maraquero si están bien bonitas de me gustaron entonces cuantas van a querer que difuminemos una en color diamantado esas no las voy a difuminar solamente las voy a armar así pero alguna a lo mejor quiera que podamos darle un toquecito bonito yo lo voy a hacer pero pues tienen que compartir y ustedes me dicen si si o no ahí vamos cortando miren 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 ay cuánto valen los moldes de la mariposa el de la mariposa de ticas 120 la caja mayita ando gritando ahí voy a cortar aquí ando cortando lo que vienen siendo detallitos soy fanática de la naturaleza por para saber cómo se difumina en foamy diamantado ok vamos a terminar de armar estas y ya damos una pequeña clasecita qué opinan porque yo vi que por allá muchas les gusta las mariposas y las mariposas igual se difuminan muy bonito un día una chica me dijo que le habían pedido mariposas y yo así de ay qué padre y y yo así de y cómo la vas a hacer y me dijo ay pero si solo son mariposas solamente o sea como que agarras el molde y cortas y lo dejas así y yo dije ay eso me dolió en el alma porque porque aunque sean mariposas se difuminan bonito se le da color y ella sentí que me rompió mi corazón cuando dijo ay solo son mariposas son sencillas solamente las marco las cortos y listo y yo así de y no la vas a difuminar y ahorita van a decir bueno ves que no la estoy difuminando esta por la como la voy a combinar ahorita no lleva difuminado pero si van a ser igual bonitas y todo por ahí tengo un video vaya crilla no me quería saludé y saludé y nada es broma porque rosa cordero se pasó tu comentario se pasó tu comentario ay perdón perdón es que mira ahorita como andamos cortando pero no yo las quiero todo un montón si las extrañaba todos esos días que no he grabado ya yo quería grabar y les les juro no se la hace más fácil recortar con navaja en no estas no pero si tengo mis filos ahí tengo mis filito tengo la o al menos como digamos que igual como que no muy trabajo el esto el foamy el foamy la cartulina es muy diferente pero fíjense que al foamy hago así de verdad que admiro a las quien lo hace yo tengo mis filitos tengo en tres tipos de filitos y miren como lo ando cortando tengo igual la como se llama tengo mi tabla para cortar tengo mi tabla para cortar pero ahorita andamos en forma manual aunque estoy ahorita ando cansada imagínense es que es cartulina y cansa ya no lo hice y saben que sobre todo por lo marcado a veces queda como que masticado así está cuando bostezaba y yo pasaba de ay perdónenme de veras ah les decía que cuando hice las cosas de la primera comunión un día así me arreglé y todo y ay pero es que como como que al mismo tiempo de repente andaba haciendo todo no me alcanzaba el tiempo para grabar y yo así de ay ya quiero grabarles a las chicas y no es que al mismo tiempo se pone un arma de todo y como te organizas ahí está ya solamente nos queda una aquí y ya terminamos no crean que me voy a cortar todas acá si ya traigo el dedo hinchado ya me andaba rajando con estas por eso los centro cuando hago flores de cartulina el centro igual no me gusta hacerlo con tijera porque siento que tardo bueno con tijera más bien dicho con la misma cartulina mejor me gusta poner el centro de foamy porque dije ay cansa mucho ahí están mire y aquí están las rosaditas ay que maritas se ven ustedes me dicen que color ahorita voy a acercar los foamy de las que vamos a difuminar estas no las vamos a difuminar solamente la vamos a armar para que ustedes vean la diferencia de que no siempre igual todo va difuminado sino también de repente tienen como que sus chistecitos algunas en dejarlo así miren miren que bonitas están hola susana estamos haciendo mariposas vamos a hacer unas mariposas sencillas pero elegante y luego lavamos y vamos a unas a difuminar las miren que bonitas se ven que bonitas que bonito lo bonito ya que está caliente esto todavía no está caliente miren a las que van de en medio o digamos a las brillosas no le pusimos en tenitas solo le dejé en tenitas a las grandes y a estas solamente a esas les dejé en tenitas a las medianas no ok vamos entonces vamos a darle un poquito de calor muy bonitas verdad que si están bonitas miren ay es que no se si mirá la cámara porque allá yo tengo varias maripositas unas están están pintadas bien bonitas aquí a este igual vamos a darle un poquito de calorcito solo para que se doblen tantito no es mucho lo que le estamos haciendo de doblarles ahí está solo que luego vamos a ver muchas mariposas si verdad profes mariposa para que acción se utiliza estas mariposas que van a celebrar un cumpleaños entonces van a hacer como que una pequeña decoración y solamente van a poner esas maripositas para partir ahí un pastelito si para ahorita les voy a mostrar esperen esperen mejor ya que de la lista les voy a mostrar algo y pueden decorar diferentes escenarios diferentes escenarios pueden decorar con ellas un cuadro un pastel realzar sus arreglos ahora se las voy a mostrar con el arreglo que hicimos anoche así que sigan compartiendo para que vean que tanto podemos hacer con ellas y a veces si no tenemos troquel pues troquel si no tenemos termoforma no importa igual quedan muy bonitas saluditos hasta sucre bolivia saluditos pati miren las andamos doblando ay eso ya me dio en me dio flojiritis carlitos o dani ya prepararon el cafecito no prepararon el cafecito no pregúntale a papá mi amor pregúntale a papá si ya lo va a hacer traeme un poco mi amor por favor para los 16 de mi nena mi hija y yo decoramos los pasteles con puras maripositas y quedaron wow si el otro vez me tocase de hecho una mariposota sinota grandotota y quedan muy bonitas tengo una chica que ama las mariposas y saben que la chica que me encargo de esto ama las mariposas ya me di cuenta le encantan las mariposas saludito hasta Colombia ahí está miren creo que vamos a hacer algo super mega sencillo en esta ocasión pero elegante eso es lo que hace la diferencia a veces en algunos trabajos que si no están difuminados de repente le ponemos detallitos y eso hace que cambie nuestra nuestro trabajo que en el momento estamos haciendo entonces vamos a colocar aquí la mariposita y reafirmar nuestras estas aquí y cuando se coloque que bonito que elegancia la de Francia miren el brillosito está hermoso miren miren ahí una paloma como se haría la quiero para el novenario de mi mamá una paloma plana es que se me facilita más una paloma plana simplemente es por ejemplo en saber difuminarle a la paloma se va a ver espectacular difuminarle dar el sentido de las alitas y todo su cuerpecito entonces queda espectacular es que no sé no sé si se alcanza a ver oye acá por qué se pausó no sé si se alcanza a ver esa ese detallito del este miren se ven elegantes elegantes una paloma plana que parezca de 3D miren qué bonita qué bonita qué bonita uy se me cayó ahí saben que a este le voy a levantar acaso centenitas ay gracias mi amor gracias gracias ay qué rico qué rico qué rico qué rico qué rico vean hoy es que me gustan se ven hay unas mariposas que venden así del material de cómo cómo es aluminio algo así no de aluminio o cómo se llamaría el material que tiene el color así de efecto espejo como tiene es el color hola chefi cómo estás si combina el rosa con el lila no es que cómo les pudiera explicar cómo les pudiera explicar el el por qué el por qué ahorita combinarlas así no si resalta si resalta pero es como que si quisiéramos un color como que quisiéramos un color natural al mismo tiempo cuando lo pones así del mismo color es como que se le estuviera dando como un color natural entonces se ve el rosa se ve el brilloso y se ve al mismo tiempo cuando quieres ya en resaltar un poquito más y depende de la decoración igual entonces si haces esas combinaciones si se hacen las combinaciones en así incluso combinadas a tres colores yo ya por ejemplo tengo combinado un amarillo un rojo y un rosa tengo combinado un rojo con un foamy de multicolor pero multicolor así bonito y pero ahorita les voy a enseñar igual como difuminar igual tengo una mariposa plateada allá igual con solamente un lado de este cortado y con piedritas en rojas entonces digamos que es depende al evento o depende de lo que uno busque en la combinación entonces como que no siempre no siempre va a ser como como pudiera decir esas combinaciones están resaltadas por eso ahorita vamos a difuminar una puede decir en los tonos fuertes o sea se puede decir por eso les decía que esas mariposas son sencillas al mismo tiempo pero si las o sea si las están viviendo si las están viendo son elegantes porque porque tienen como que ese color como que natural al mismo tiempo como se llama es en cartulina efecto espejo y ahorita les voy a combinar miren les voy a combinar un menta yo creo que el ya no quiero cortar cartulina ahorita les voy a combinar para que ustedes vean o sea ya cuando viene siendo la diferencia miren es que vean el brillo y con este plateado el juego que hace con como lo resalta esto no sé si notan la diferencia como está nuestra flor morada nuestra rosada a que estuviera todo combinado entonces imagínense se va a ver todo parejo del mismo color al tener este efecto así es muy diferente miren es muy diferente la combinación así a que todas estén igual en combinado entre morado y rosado no sé si logro explicarme y miren estas están muy bonitas para donde van a decorar entonces imagínense ya ahora si van a hacer una combinación en un arreglo ahora ahora si ya entraría el rosa con el morado y el plata porque solamente es una mariposa solamente es una mariposa entonces si ya le combinas un color más en este caso podría ser el color lila y ustedes vienen y le pueden colocar acá miren entonces si como solamente utilizarían una mariposa entonces ya está el rosado el morado y el plateado el otro color que quieran pero a muy diferente a una miren porque así ya no se vería bien entonces ya combinaríamos eso es lo que tenemos que buscar muchas veces cuando vamos a hacerlo de las mariposas es muy diferente a utilizar una porque así ya se vería así ya no luce se ve bonita pero ya no tiene ese realce de en cambio solamente la decoración donde vamos a colocar las mariposas aquí ya lucen aquí ya lucen los brillitos y ya lucen las mariposas miren ah ven ven todo el detalle entonces de cuando vamos a usar las cosas y miren miren lo que próximamente voy a hacer vean que va a estar esta les voy a rebajar no crean que van a quedar así de grandotas pero como alguien que decía que decoró con mariposas imagínense así se ve que van combinando igual pueden combinar así o ya intercalar entre ellas mismas que les parece la idea siempre se cayó una y esas son digamos las mariposas sencillas pero elegante al mismo que ese color efecto espejo metálico se ve hermosísimo se ve hermoso ahora vamos a hacer otra donde se la otra mariposa ahí está un color un color un color que yo les pregunte que se les complicaría por ejemplo en color en foam mis ay miren este color que compré hace unos días y con el color menta este con no hay pedazos acá vean este en foamy hay en foamy hay saben que tengo un foamy igual en color en el metálico como se llama pues metálico no el color metálico que esa nos haría la función ahorita de lo que hicimos este metálico haría la función de lo que hicimos ahorita con con el foamy con la cartulina perdón acá tengo un azulito acá tengo un verde vamos a ver que otro color tengo por acá este morado a lo mejor dicen no es que no vemos los colores pero les muestro los colores miren tengo este amarillo ahí este amarillo está precioso son brillosos este fuchsia brilloso este azulito brilloso y este cuál de estos creen ustedes que se les haga complicado pintar o cualquiera de que sea brilloso y ahorita vemos que armamos aquí si como solamente voy a hacer una voy a combinar tengo estos dos metálicos en foamy que haría la función del que hizo el plateado acerqué este moradito bonito que compramos hace unos días y el color menta o hacemos dos y les veo como les combino les voy a voy a hacer dos ahorita no nos hacemos rapidito yo juro que rapidito aquí cortamos que diga aquí marcamos amarilla este amarillo está bien bonito bien bonito que sea este amarillo y estas digamos que son iguales difuminados en que ya llegué por estar viendo los pasteles artificiales ándale money profe en foamy multicolor también queda lindo foamy multicolor fíjense que tengo por ahí un color verde en tono verde no sé si tengo rosado aunque más bueno de eso así casi no las he realizado lo lo que sí las he hecho y se ven espectaculares es el foamy se pudiera decir multicolor o arcoiris pero haces el foamy haces completamente como la flor ya no está ya se fueron de viaje las flores como la flor como la 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 rosa que andaba por ahí si se acuerdan de a qué me refiero que gusto verla saludito desde Nuevo León saludito Lupita miren y vamos a cortar una si voy a utilizar este color lo uso esta grande en el fondo no porque quiero ese la quieres azul de brilloso sería entonces sería este con el color en menta con el color menta esta la vamos a combinar con el color menta ahora maestro los saluditos desde Nuevo León ahí habías dicho hola saluditos Argentina Marce y ese es un ah bueno se les decía que era como un difuminado sencillo o porque igual si es pintar una mariposa como es en real ese ya sería otra clase ese ya sería otra clase pero si por ahí tenemos una clase de como realmente pintar una mariposa si vas a hacer una monarca si vas a hacer de las azules que no sé como se llama yo sigo mirando en el foamy el foamy el foamy es en como se llama yo sigo viendo mi ángel que está que ilumina y arradia bonito mire profe profe usted profe usted profe usted café más rico en esa tazota y por acá el cali colombiano está cayendo un aguacero que provoca hacer un titico ay que rico mire sí 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 es que esta lluvia está de lo más rico a ver esta déjenme la voy a combinar con la voy a combinar con esta ahorita voy sacando su combinación de esta sí mi amor estoy grabando todavía me vas a llevar a pasear cosi por qué pregunta me vas a llevar a pasear ay ya no me por qué pregunta me vas a llevar a pasear no iba a decir corta ahorita en este momento saludito Silvia no me vas a llevar a pasear ay cuál tarde si para mucho apenas la noche empieza todavía el día empieza son apenas que las 9 de la noche qué hora son comienza por ahí la noche es joven pero ya nosotros no ay dios mío y a la noche no vieron 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 que no me quieren llevar a pasear no te van a ver cómo no diga eso me van a decir pero quién te van a andar en grabando verdad son que las 11 15 entonces son las 9 15 por aquí ay pero qué bonito es lo bonito saben que para el amarillo para el amarillo no acerqué el color pero ah pues el amarillo le vamos a poner este en grande porque ya no le vamos a poner el como a ese ya no le voy a poner ese color a este le voy a poner amarillo no pero es que el amarillo es el ah el amarillo es el chico el pequeño lleven a pasear ustedes a lo mejor me quería invitar a cenar afuera yo iba a prender las luces del patio y me iba a invitar a cenar allá amor estás por ahí me vas a invitar a cenar allá afuera en el patio va a decir ustedes dirán qué va a hacer ahorita van a ver qué vamos a terminar haciendo ay eso todo se cayó no importa saludito flores y manualidades alguien me puede decir cuánto tiempo llevamos y cuántas compartidas llevamos cuánto tiempo en hora y cuántas compartidas gracias gracias esas mariposas creo que se las vamos a mandar a Angie Angie que me diga 56 minutos ah mira llevamos buen tiempo vamos a preguntarle a Angie si le gustan los colores de esas mariposas que vamos a hacer ahorita si no se las mandamos a ella bueno yo lo he hecho y les pregunto a ustedes han hecho que al foamy diamantado le pongan brillo 38 compartidas 58 tan poquitas compartidas como que no merecen que yo les difumine el foamy vamos a cortar el video vean yo bien chantajista como que entonces ni siquiera 50 compartidas llevamos entonces como que no no ven porque no me gustan hacer este tipo de clases por eso no me gustan hacer fofuchas con ustedes por eso no me gusta hacer foamy que como se llama figuras planas con ustedes porque no les gusta solo les gustan las flores por eso no me gusta y a veces cuando me piden maestra porque no da clase de esto es que no comparten no les gusta por eso cuando de repente me piden algo yo digo no porque no no hago las clases porque no comparten luego de repente ven algo y maestra es que me gustó pero por eso no lo hago ese tipo de clases no me gusta darlas sinceramente no me gusta dar este tipo de clase porque no comparten ahí está mira te van a ver cómo vamos a combinar esta son más son más que son más que las flores me dio una buena idea para hacer unas en mi curso de mis vacaciones ay sí Mary en serio de verdad que sí son más tuanis no sé qué es eso es como que es más que les gustan más las flores pero es que miren sinceramente a veces bueno yo como soy manualidades en general bonitas mejores las flores bonitas mejores las flores a veces como yo soy manualidades en general entonces muchas se enfrascan solamente en hacer flores en arreglo de flores en ramo de flores pero las flores van acompañadas de mariposas de animalitos no solamente son jarrones de flores no solamente sino hay cuadros de flores hay muchas cosas que pueden hacer con las flores pero siempre hacen lo mismo de flores de un arreglo pero no se atreven a hacer más pero entonces cuando me piden no las hago la verdad porque no me gusta o sea porque como veo que no les gusta a ustedes les gusta cuando ven la foto pero no les gusta compartir entonces por eso no me gusta y yo soy manualidades en general entonces pues imagínense uno ve proyectos no solamente así por ejemplo bueno no sé si alcanzan a ver acá tengo un farol mariposas tronco flores tengo un cuadro de cascada por allá con orquídeas ven la yegua que hice si se dan cuenta de la yegua lleva flores entonces yo hago muñeca y muchas cosas es bonito aprender todo bueno combinar 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 eso es muy muy bonito de combinar por ahí le digo uy bueno hay algunas por ahí algunas por ahí dice que ya han estando ¿cómo se dice? algunas por ahí han descubierto de que sé hacer más cosas y a lo mejor se han de preguntar ¿pero por qué no da las clases? bueno aquí es su respuesta porque no doy esas clases porque yo no soy solo flores yo soy manualidades en general en donde abarcamos muchísimas cosas más sabemos hacer muchísimas cosas más a mí me gusta todas las clases de manualidades y me gusta cómo trabaja aunque haga flores de cartulina es muy bonita ¿saben qué? sí es cierto con Chansey hagamos muchas flores de cartulinas ahorita así que no me voy a adelantar porque ¿qué tal si se me hago a la fiesta ¿verdad? pero quizás hagamos muchas flores de cartulina pero muchas entre grandes jumbos medianas chicas pequeñitas entonces ahí las voy a estar haciendo con ustedes claro que igual las hago sencillas porque igual si hago espectaculares pues no me las pagan tal cual ¿verdad? pero sí voy a estar haciendo muchas quizás tiene razón mis que compartamos saluditos hasta Venezuela miren este igual es metálico el foamy y vean ahorita cómo va a quedar digamos con la diferencia de la cartulina saludito maestra haga unas de cartulina y mariposa en 3D unas mariposas si a lo mejor haga muchas flores de cartulina esta vez pero ¿qué le vamos a poner? es que es tema mexicano las haces hermosas me consta si es cierto doña Gilda ¿cómo se dice? las hago aquí en mi en mi silencio de mi cuarto de mi taller ahí está si mariposas en cartulina vean pero ahorita le vamos a dar colorcito a este que le vamos a combinar voy a ver si le combino entonces el naranja van a quedar coloridas casi casi tipo mexicanas o sea de muchos colores solo nos va a quedar una para para recortar digamos que esta la estamos haciendo a lo último no venía preparada para estas pero terminé haciendo la clase ahí va ahí va sí claro que sí estoy acordándome si en creo que mi segundo libro viene en unas mariposas se acuerdan la que usamos con un girasol yo a ese girasol amarillo con azul yo le quería poner mariposas todavía se las puedo poner y fíjense que como estas quería ponerle mariposas a lo mejor me de tiempo yo también trabajo mucho las flores de cartulina pero me gusta como trabaja la maestra flora que de hecho me mandó todo el set de ticas junto con sí es cierto gloria uy ya se están haciendo unas decoraciones bien bonitas ay no yo quizás ahorita venga a hacer unas unas de cartulinas yo digo que serán como entre unas 50 y 60 flores de cartulina y yo ay guau chance y si se nos haga es que están bonitas están espectaculares es que cuando ya les vas agarrando como se dice el ritmo o lo que sea entonces fíjense que yo antes hacía más flores igual de cartulina solo que no hacía live bueno doña gilda que anda por ahí debe saber también a mí también a california claro que sí rosa te mando todito todito maestra haga una fuente chica una fuente chica como una fuente chica te refieres a la cascada de flores hay como no tenía plateado hace rato hay no es que miren yo decía puedes hacer igual uno yo que hago flores de cartulina grande bueno y de foamy grande pero depende del evento cuando tiene que ser de cartulina es de cartulina cuando tiene que ser de de foamy de foamy las texturas y los diseños como quedan quedan muy diferentes miren yo por ahí tengo aquí en el suelo una levantada mira una florecita de cartulina esa florecita fácil tendrá ahí sus que anda ahí dando vueltas y vuelta hace casi como tres cuatro años voy a buscar en la foto donde presenté esa y miren las hice para un centro de mesa y decorar un pastel eso lo único que tiene son estos detallitos las mariposas claro que si tienen los troqueles va a ser súper más fácil hacerlo pero aunque no llegaran a tener los troqueles de esto pues imagínense lo hacen ustedes llegué tarde pero pero segura si todo súper bien y recomendado que aproveche el envío todo lo que se pueda enviar yo fui lo que le hice si es cierto fue lo que hizo gloria porque así en el envío o sea pagas un solo envío y va todo a que pagues de poquito y a ella en en cuánto tiempo te llegó a ti gloria porque me acuerdo que hubo una que le tardaron le tardó como cinco semanas y hubo y a otra chica le tardó tres semanas en llegar pero grande ya no como la que hizo en grande de hecho ya se igual ya la había hecho habría que repetir el video porque ningún video ya está la cascada de flores esa uy hace tiempo hice bastante de esas hace cinco años hice muchísimas muchísimas de esas cascadas y saben que para vender para el 10 de mayo hice muchas de esas cascadas solo que en ese tiempo no hacía live están divinas en ese tiempo no hacía es más saben cuál igual me pidieron mucho donde vieron una foto una que hice con café así la cascada de flores pero una con café y la taza fue forrada con un tipo de mecatito muy bonito es igual me la pidieron mucho y no la he podido hacer entonces la decoré con granos de café natural y con anís y canela y el otro día en lo que pasé vi el mecatito pero si se me hizo un poquito carito cuando no traigo dinero pues si las cosas son bien caras si es que sabes que eso era lo que estaba en la otra página y prácticamente todo se se perdió todo se se borró pero un día de eso la vamos a hacer ahí está mire vamos entonces a empezar a marcar estas solo que por aquí necesito un lápiz y qué color le vamos a poner si la vamos a combinar con esta la vamos a decir yo quiero hacer una de caracoles piedras pero no me gustaría usar una taza una taza literal lo puedes hacer con cartón lo puedes hacer con cartón igual de hecho hicimos en un reto si fue un reto que hicimos una taza con periódico todo con cartón y lo pusimos con periódico la que dijo es grande la hizo por partes usted y su esposo y yo me ayudo mi esposo hola mar ahí tengo un poquito de agua vamos a empezar entonces esto lo que tiene que hacer que nuestro pincel debe estar bien hidratado cuando vamos a trabajar con en foamy diamantado el otro día por ahí me preguntaban si se podía difuminar el foamy diamantado claro que si se puede difuminar solo que nuestro pincel tiene que estar hidratado para que esto nos pueda agarrar muy bien entonces que vamos a hacer vamos a estar agarrando un poquito de en este caso voy a utilizar rojo para trabajar con esto y agarramos lo que viene siendo solamente la puntita está hermosis hermosis no porque lo está haciendo ya verdad entonces nuestro pincel tiene que estar bien hidratado en esta ocasión para que pueda resbalar muy bien en nuestro foamy vean ahora yo de repente muchas bueno aquí están las que más aman las flores hacen sus flores y de foamy diamantado y a veces no le difuminan no sé si porque no les gusta o porque no saben que el foamy diamantado se puede difuminar incluso en las flores se ve espectacular yo difuminé en una ocasión en foamy en wow que difuminé foamy rojo foamy rojo foamy como se llama color dorado con negro no lo sabía podemos difuminar los diamantados claro que si yo una ocasión hice rosas con foamy en dorado y difuminé con negro el color que así me pidieron difuminé con negro no sé por ahí deben de andar las flores las flores las las fotos y yo veo que muchas hacen muy bonitas pero no sé si no saben que eso se puede difuminar y realmente una clase así no se las he dado ¿verdad? una clase así de de brilloso de flores no se le ha dado no lo sabía todos los colores les dije niñas ajúntense conmigo rejúntense conmigo y van a aprender entonces yo realmente no les he hecho flores en diamantado porque no han nacido una que así que yo diga que me guste aunque por ahí andaba pensando en una ah pues las nochebuenas si es cierto ya he hecho con ustedes en diamantado las nochebuenas las he difuminado las hojas verdes vean ya he trabajado si uy que se cayó por allá ay miren esta ven amo esta flor amo esta flor significa muchísimo miren claro tiene ahorita les ayuda un poquito el polvo miren que hemos difuminado vean este verde como se ve espectacular vean esta flor ese es el color y tenemos difuminado igual acá el rojo lo hemos hecho igual así miren ay si tengo foamy diamantado difuminado con ustedes vean esto hermoso bellísimo vean es foamy diamantado ahí está miren para que lo vean y lo único que como va a llevar las otras partes de las otras partes de simplemente que pasó en black y vamos a poner en arano una maravilla gracias por compartir no gracias a ustedes y siguen compartiendo al menos algo les dejo y aquí lo único que porque lleva otros detallitos lo único que voy a hacer aquí simplemente colocarle puntitos eso nos hace igual que nuestro trabajo en se cambie un poquito si la figura solamente la fuéramos a usar así le haríamos más pero ahorita como va a llevar todavía colores encima se va a quedar así y ahorita voy a difuminar un color de foamy más fuerte porque van a decir estoy utilizando un color claro van a decir bueno se ve pero que pasa si difumino un color fuerte ahorita van a ver que pasa si difumino un color fuerte vean que belleza vean como cambia con unos puntitos ahí vean como cambia vamos a ver si a Angie le gusta esos colores se los vamos a regalar ok este creo que también le vamos a hacer detallitos a este van a decir este es el metálico es el metálico ese es el foamy metálico igual así que ya pueden hacer sus flores ven que todas las técnicas les sirve en algún momento ustedes pueden ver un proyecto que se está trabajando y ustedes van a decir ay pero si yo hago flores que hago viendo esto hay técnicas que se pueden transportar no niña bájate no niña bájate ahí están viendo ahí vamos a dejar solamente esa así ok vean este color eso es un color igual digamos un color como un poco fuerte vamos a utilizar un color aquí vamos a utilizar un color fuerte si van a difuminar por ejemplo color rojo lo hacen con color café o color negro y color blanco este color está hermosísimo el acril definitivamente fulminadas quedan excelentes si rosa les iba a decir algunas me van a entender el aquí el acrílico difuminado en este brilloso en queda pareciera que fuera en traslúcido vean nada más gracias 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 vean no sé si lo logran distinguir ahí bien vean vean el difuminado como se ve hermoso es color malva con un color de foamy sería morado o lila está muy muy bonito para que vean cómo cómo cambia a este qué color le voy a poner a este espérenme déjenme pensar qué color le voy a poner a este una sin vamos a colocar una azul de 10 me encanta oh se ve más llamativo sí 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 cambian espectaculares es que los trabajos son increíbles son súper increíbles ni en domingo descansas ¿verdad? ay no ahorita que dices eso me levanté pensando que era lunes ya casi casi me agarraba mis chivas para irme a correo pensando que era lunes yo escucho que anda mi esposo por ahí y dije y dije ay sí ya es tarde dije qué espera para irse a trabajar yo todavía ahí y escucho que sigue andando y dije ay esa hombre a qué hora se va a ir a trabajar que yo siga durmiendo y escucho que anda 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 y dije ay me voy a levantar porque todavía no se va dije voy a levantarme mire agarré y ya fue que me levanté y ya me levanté él estaba sentado en la mesa de la cocina ya me senté ahí junto a él y es que me dice estaba pensando de ir a comprar cochinita para desayunar pero como estabas ayer que te sentías mal de tu estómago no fui mal no voy a pensar que tenía diarrea no tenía diarrea solo que andaba sentía pesado mi estómago y ya fue que yo dije ah le digo entonces hoy es domingo pues sí me dice si no ya me hubiese ido a trabajar no pues como a veces te vas tarde yo dije a lo mejor no te vas a ir a trabajar y no pues resulta que es domingo otro poquito de café ay sí ay sí miren ya se me está enfriando miren si se dan cuenta no trabajé el brush no trabajé el otro difuminado este es diferente no siempre se utiliza el mismo ya me preguntaba para qué servirá la escobita te llegó una escobita me ando quemando que alguna le mandé escobitas o no te mandé escobita entonces todo el difuminado cambia depende de lo que vamos a hacer en este caso fíjense que igual se me antoja como que ponerle a este entonces vamos a hacer por acá un truquito ah por acá me pareció que tenía levantada mi mi vieron donde tenía levantada mi 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 pintura vamos a hacer algo por acá miren hoy fui por mis pañales bueno telita de pañales alguien por ahí no está viendo el video y luego me dice que no sabe todavía difuminar bien las mariposas aunque el otro día tuvo una clase presencial no sé dónde andar ahorita me quedo casi la mariposa como la que hace el papá de el de la mariposa que atrapó el papá de en Tinkinbell no de la niña que sale en Tinkinbell ahí está chiquitas hermosas y preciosas déjenme pasar por ay no se me andan ensuciando por acá déjenme pasarle mi pistola a esta para que se para que ya la podamos pegar la podamos armar y ustedes vean qué tanto hicimos que no solamente pajaríamos sino también hicimos algo ahí está espectacular es una una más linda que la otra sinceramente pensé que los diamantados no se podían difuminar ahora sí a práctica ya me dieron una idea con eso y de eso nos van nos van a regalar como regalar regalar los moldes sí les comparto los moldes ya esas se van con Angie de repente bueno algunas cuando tengo el tiempo la paciencia cuando no me presionan mucho les mando regalitos van a decir alguna y por qué a mí no me mandas regalitos si yo me porto bien ahí está miren me falta un color ¿dónde la dejé? acá está ay qué boba soy esta va aquí y esta va acá esta vaca y esta vaca ah bueno entonces a las medianas les vamos a cortar ahí las esas cositas hace rato cuando decían bueno de los colores ahí está el detalle de los colores no claro que sí ay profe usted siempre nos sorprende y muchas gracias no con muchísimo gusto voy a ver si está prendida si está conectada no no está conectada déjenme que la conecte tantito a esto al menos sé que hoy nos vamos a dormir temprano órale ya vi para qué puedo usar también la secadora de pelo sí claro que sí bueno a esta les voy a cortar las antenitas y a esta la voy a cortar las antenitas me encantaron ay me encantaron mira que caliente ya está también aunque no duerma ándale saben que voy a hacer algo diferente con estas uy se me cayó mi bote de de silicón hola vamos a ver que no se nos vea mucho la panza el día de hoy ahí está hola vere vere vamos aquí a calentar porque vamos aquí a doblar pero estas hoy vamos a darle calor y vamos a hacer esto vamos a formar es que igual si siempre le hacemos iguales se pierde un poco el chiste es como quien hace flores a veces no salen de lo mismo no de lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo se pone una zona de confort entonces no quiere decir que sus mariposas siempre la van a entregar termoformadas o siempre las van a entregar difuminadas o cosas así por el estilo claro también depende mucho en cuanto las das para que evento es como te las piden si le puedes decir al cliente le puedo hacer algo más a tus flores a tus mariposas porque así no sé si les ha pasado que de repente cuando le piden algunas flores sencillas y otras espectaculares porque de repente igual puedes como que pintar tus flores y de repente va a llegar una persona que te diga no no las quiero pintadas las quiero así tal cual y ahora sus arreglos ya ven ya agarran y ya le pueden poner sus hermosas mariposas espero ver muchas mariposas espero que me etiqueten por ahí en sus mariposas y espero ver sus arreglos con mariposas sus arreglos de flores con mariposas estilo flora que oye yo dije que estas se las voy a mandar a Angie si le gustaban nunca vi si Angie dijo que si le gustaban ah me quemé ni crean que grite se me olvidaron los huequitos ven de los moldes de las mariposas claro que si es más se las voy a compartir estos moldes se los voy a compartir en mi facebook están gratis también si quieren que se las envíe así recortaditas y todo y todo así igual se las puedo enviar listo como dice la jitomate y la perejila listo ay saben que por aquí andaba denme un segundo uy ya estuvo que no la encontré como es que ando unas cosas de repente por el suelo por el suelo por el suelo y cuando la vas a ocupar ya no lo lo están esto igual lo ocupaba el otro día para lo de la copa y lo de la primera comunión lo del libro lo quería y miren ahorita que no lo necesito lo encontré vamos a poner acá y ahorita quería encontrar las pinzitas tengo unas pinzitas y les quería poner las pinzitas a esta para que vean como las coloco y ya no sé dónde están las pinzas uy dónde está mi pistola ya para terminar dice ay sí mis pero claro que es algo lógico que si las vas a querer quien las quiera algo ahí está miren uy es que están hermosas ay dónde estarán mis pinzitas hace unos días veinte mil veces me tropecé con esas pinzitas ahorita que las quiero no está claro a esta ya le puedes poner piedrita le puedes poner detallitos eso hace que resalte un poco más hay una técnica por ahí que también podría llevar esta pero ya sería como que mucho darles ya sería mucho que les dé el día de hoy pero esto ya le faltaría una técnica que se vería espectacular les va a quedar espectacular pero esa técnica en algún otro momento quizás se los dé y así que ven así terminamos 15 segundos estarán las pinzitas el otro día les digo 20 mil veces me tropecé con ellas 20 mil veces vean entonces le colocan unas pinzitas a ver dónde está la mariposa que tenía pinzita esta no tiene la pinzita las pinzitas que van en el cabello las pinzitas las pinzitas que se utiliza para el cabello las mariposas no sé cómo se llama entonces esas se le colocan y ya nada más miren ay miren qué belleza miren es que nada como verlo en vivo y ver todo o sea vean esta belleza de mariposas es que están divinas no sé por qué pero me acabo de enamorar de ellas vean maestra no encuentro las pinzitas maestra no encuentro las pinzitas recuerda donde las dejó el día que puso el orden del centro de trabajo ay si es cierto es que yo me acuerdo que estaban por ahí nada más las hice a un ladito es un paquetito de pinzitas de hecho deben haber dos medidas de pinzitas para las las mariposas grandes son pinzas más grandes para las mariposas pequeñas son pinzas más pequeñas y me acuerdo que por aquí cerca andaban las pinzas pequeñas y estaban por este lado pero ahorita no las veo me acuerdo que de este lado quedaron no las veo no las veo ah al menos que esté en este estuche a ver vamos allá a ver si están en este estuche no no están en este estuche no cuando ya no las necesite van a aparecer el azul me encantó si es que miran tan bellas también coloridas bien ay no están espectaculares ay vamos a acercar el arreglo ay pero que bonita si de verdad que si ahorita que las ocupo miren y es que con las pinzitas ay donde tendré las pinzitas es que si se las puedo colocar es que si puedo colocar las pinzitas no ahorita por más que las busques no van a aparecer porque las ando buscando no van a aparecer por más colocan ay como he buscado bastante miren ven vean que espectaculares vean que espectaculares se veían se verían en los arreglos para ay no que barbaridad vean que tanta belleza por dios santo vean ay ya sé que voy a traer espérenme es que les dije que de por sí le quería ay se me cayeron estas de acá ay mira en Julie Dios mío es que está bellísimo es que si vieron completo esto tiene una lleva una mariposa aquí se pierde pero aquí vean que resalta que bonito vean ay por dios santo si eso es una belleza vean quedé impactada ok chicas entonces le dejo le dejo un último detallito a estas y me paso a retirar para ver si me invitan a cenar me van a mandar a cenar pero con a esto simplemente le ponemos detallitos los detallitos hacen todo la diferencia en esto ay se me fue choco vean esos detallitos ahorita creo que llegue bien tarde creo que sí porque ya nos vamos vean los detallitos de los puntitos eso es lo que hace la diferencia en todos nuestros trabajos que hacemos esto marca mucho la diferencia en nuestro trabajo ponerles estos detallitos vean como ayer lo que hicimos hice esas mariposas sencillas pero elegantes mira tiene foamy liso foamy brilloso y la cartulina y aquí igual miren foamy brilloso foamy liso y la cartulina porque es detallado y eso es lo que hace la diferencia en nuestro trabajo incluso agregarse a las flores a lo que ustedes deseen es muy muy bonito la diferencia de esto por ahí he hecho varias maripositas por ahí algunos trabajos tienen maripositas por allá les digo que tengo unas hay una que llevan ay no es que dios mío no sé cuál mirar las dos están espectaculares y qué decir las otras elegantes vean cómo cambia cómo cambian nuestras mariposas y vean esta que bueno es que yo las veo sencillas pero elegantes por cómo se puede decir este material igual hace que se vean diferentes vean y yo vean con mucho gusto Nelly vean vean qué bonita es que este igual el efecto que dio la cartulina en hace que se vea en diferente el trabajo o sea espectacular se siguen viendo elegantes la otra más más vista más como ustedes quieran verlo entonces están espectaculares no todas tienen que llevar tanta pintura y vean lo bonito entonces esto cuál es lo que hace la diferencia el brillito el liso y lo demás así que voy a ver si todavía está despertada mi vecina para que le entregue sus flores y ahí está chicas no es que las adoré están bellísimas esta me las imagino en una sala ahí decoradas bonitas no sé si han visto por allá algunas decoraciones se ven espectacular igual que le gusta hacer cuando ay qué dijo así es me quedo con el amarillo es tan espectacular es que están divinas 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 ahora sí que para los gustos de todo muchísimas gracias nos vemos en un próximo video usamos estos moldes ahí se los estaré compartiendo usamos esta medida que igual es la medida de esta que tiene aquí hoyitos ahí les estaré compartiendo igual las esas para que ustedes puedan hacer en algunas si puedo se las agrego más pequeñas para que igual la puedan hacer más pequeñas estas son de buen tamaño están divinas me encantaron muchísimas gracias bonita noche bendecido domingo sigan ahí disfrutando lo poquito que nos queda del día y nos vemos en un próximo video